¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rex, tráenos como siempre un videíto más al canal, tráenos como siempre todas las novedades del Free Fire gente y ya salió la nueva agenda semanal para ver qué es lo que viene esta semana, la agenda semanal de la semana pasada estuvo horrible, esperemos que no sea así en esta semana y vamos a verla para ver qué es lo que nos espera esta semana, ya dije mucho esta semana, ¿no? Ah bueno, pues vamos para allá. Aquí señores tenemos la agenda, dice ¿Qué hay de nuevo viejo? esta semana. Ah no, ya, 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 olvídate Poncho. Este, ya, 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 ya. A ver, y vamos a ver poco poquito qué es lo que trae esto, ya no digo esta semana porque bueno, ay, nomás viendo esto ya empezamos mal. Ese gorrito, ¿cuántas veces nos lo han dado, güey? Neta, ¿cuántas veces? Ya estoy hasta la malle. Neta, el miércoles nomás el pícaro cabeza, pica, pica, eh, eh, creo que nos quiere alburear Garena en este momento, gente, no sé. Eh, Garena, por favor, ¿qué estás haciendo? Después de eso nos vamos al jueves, que el jueves, oh, ojo de relámpago. Esto creo que ya había sido anunciado ayer en un video que subió Garena, este, y está muy chilo, está muy chilo el traje, creo que muchos lo van a creer. Eh, creo que ahí mismo venir alguna otra cosita que haya salido, pero el traje está chulísimo. Me siento Star-Lord, ¿sí, no? Parece Star-Lord. Y mira, ese es el que trae los ojos. Ahorita ya no traigo los ojos como de Raiden, de Mortal Kombat. Ese es el que los va a traer, gente, para que ya saben, el jueves, muy esperado. ¡El viernes! Viernes. Eh, pero estas salas, ¿cuáles son? Eh, sí, es la sala normal, ¿no? La sala normal. Mmm, pues que no vayas a venirme con la de Crea Tu Mapa, porque esa es otra. Pero bueno, ese es para el viernes, gente, un diamante, 300 diamantes, por un diamante, dos salas. Ay, Garena, ya no queremos salas, queremos vivir. Queremos algo chido. Descuento de Falco el sábado. Güey, mmm, 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 no lo sé, Garena, me estás quedando bajo, me estás quedando bajo. Tira al cielo, Garena, para que seas el rey del mundo, seas el rey de los Battle Royale, pero te estás quedando atrás. Eh, tenemos lunes, recarga camioneta, aunque la camioneta no está tan mal, ¿eh? El diseño me gusta, parece folclórico, pero a la vez no sé, porque me tengo que acercar a ver si son conejos o si son cosas como flores. O sea, el pasuchilo, ¿cómo se llama esa cosa? Pero bueno, trae el paracaídas de conejos y la camioneta pareciera algo tipo de de los muertos, pero no sé si me estoy equivocando, porque no sé si sea otra cosa. Vamos a acercarle para descubrirlo. Eh, no, 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 no se alcanza a notar que realmente es, parece, ah, ah, trae un águila, trae un águila en el cofre. Bueno, está bien. En el cafri. Pero bueno, gente, y por último, el día martes, preordena el próximo pase y te dan esto, un maquillaje, te va a venir por preordenar. Y el nuevo oro royal, que esta vez sí salió chico, aunque parece chica con ese peinado. Pero es lo que hay, papu, el día martes, oro royal, señores, ya viene. Porque siempre se quejan, no, es que siempre salgan pura chica. Y ahora que sacan hombre, sale que, sale sí, pero pues nosotros somos inclusivos, ¿no? Elle, elle, cree que yelle, allá sabe, somos inclusivos, papu. Sabe que los queremos a todos, pero hay gente que se caja un chingo en los comentarios. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden romper ese botón de like, suscribirse al canal, activar la campanita. Y nada, al rato voy a estar haciendo directo eso como a las 7, 8 de la noche. Porque vamos a estar sorteando, creo que del evento que había salido de Torre del Rey. No, este no. Un evento que había salido, sí, el traje morado creo que era, algo así. No, no sé si era Torre del Rey, no me recuerdo. Pero voy a estar regalando unos ahí, en la noche. Ahí los espero en el canal de Twitch. Ya saben que los quiero, los amo adoro a todos. Suscríbanse al canal, activen la campanita y los veo hasta el siguiente video. Los quiero un chingo, gente. Bye, bye.